Llegó el momento del cambio, somos la primera línea del cambio, la primera línea en la lucha contra la corrupción. Si no cambiamos, el país no tiene futuro, es el momento de cambiar. Un país que genere ingresos para los sectores, que realmente un ciudadano sienta que tiene más dinero, gana más plata y que eso le permite mejorar sus condiciones y su calidad de vida. Colombia lo sacamos adelante entre todos, que podemos tener diferencias, pero nos tenemos que poner de acuerdo en lo fundamental, que aquí los únicos enemigos son los corruptos y los violentos. Aprovecho para hacer una convocatoria a todos los colombianos que escuchen lo que nosotros estamos proponiendo, que es acabar con todos los ladrones de Colombia que están incrustados en el Estado, formando un régimen. Hoy está una mujer de los territorios, una mujer que no ha sido parte de la política hegemónica tradicional y desde ese lugar nos ponemos de pie para escribir una nueva historia, una historia que permita a los colombianos andar sin miedo. Yo estoy planteando una cruzada contra la corrupción y esta cruzada no es solamente algo que se hace desde el gobierno, con un gran impulso y una voluntad política, sino también es un cambio de cultura para que los ciudadanos puedan sentirse empoderados en denunciar y en atacar la corrupción desde abajo. Yo creo que la política en Colombia tiene que ser unión, la política en Colombia tiene que concitar, yo me imaginaría una reunión de todos los sectores políticos tratando todos de discutir cuál es esa visión de futuro, cuál es ese propósito colectivo que tiene que marcar no solamente el programa del próximo gobierno, sino de todo el país. Yo quiero que tengamos un cambio con un rumbo, no es cambiar por cambiar, es trazarle al país un rumbo, un propósito de país, de nación, esa es mi apuesta fundamental.